Durante todo el día y hasta estos momentos, miles de personas están haciendo cola para dejar su carta a la Santa Limeña, a Santa Rosa. Vamos a comunicarnos con Gerald Mejía, que se encuentra en el Santuario de Santa Rosa, en el centro de Lima. Gerald. Paola, ¿cómo te va? Buenas noches. Informar que el horario para ingresar al Santuario de Santa Rosa de Lima se ha ampliado por una hora más. Hasta las nueve de la noche tienen los fieles, los devotos, para ingresar con sus cartas en mano y ponerlas en el Pozo de los Deseos. Como tú puedes observar, y bien lo dices, hay muchas personas que todavía vienen haciendo su cola. Incluso han tenido que esperar largas horas. Contarte que esta fila viene desde hace cuatro cuadras. Incluso da la vuelta a la manzana. Hay niños, jóvenes, adultos, personas mayores. Incluso podemos observar al caballero que tiene en brazos a su bebé. Vamos a conversar con él. Caballero, ¿cuánto tiempo esperando? Ya está a paso nada más de ingresar y dejar su cartita en el Pozo de los Deseos. Una hora. Una hora, hasta más. Seguida tarde, más o menos. ¿Y qué tal? ¿La emoción ya se siente? ¿Está a pocos pasos nada más? Sí, sí, hemos hecho la cola. Con mucha fe, sobre todo. Claro. La señora quiere hablar un poco más fluida. Señora, ¿cómo le va? ¿Ya está? ¿Ha venido con toda la familia? Cuéntenos. Sí, hemos venido por devoción a Santa Rosa a pedir deseos por nuestras familias, por el bien de todos, acompañándonos con mucha fe. ¿Hace cuánto tiempo esta devoción por la patrona de América y las Filipinas? Estamos una hora más o menos haciendo cola. ¿Cuánto tiempo de devoción? Ah, ya, desde siempre, desde siempre. Listo. Comentarte, Paola, que a lo largo de la tarde, a lo largo del día hemos podido observar gran cantidad de gente llegar, hemos conocido varias historias, también hemos podido estar presentes en todas las ceremonias que se han realizado en torno a esta fecha tan especial. A la espalda de nosotros se está oficiando la misa de 8 de la noche. También podemos observar que hay personal de la Policía Nacional, aún hasta estas horas de la noche, personal de Serenazgo de la Municipalidad de Lima. También se encuentran los bomberos voluntarios, quienes han brindado la seguridad en todo este día 30 de agosto, una fecha muy especial en el calendario de la fe cristiana, del catolicismo. Bien, también indicarte, Paola, que el tránsito en el Girón de Tacna ya se aperturó, ya se abrió, ya se restableció. La Policía Nacional está haciendo todos los esfuerzos para que también fluya los autos y el transporte público que a esta hora circula por esta parte de la capital. Bien, una hora más entonces, hasta las 9 de la noche, se mantienen abiertas las puertas del Santuario de Santa Rosa de Lima para que los fieles que aún se encuentran haciendo cola ingresen con sus cartas, con sus peticiones hacia el Pozo de los Deseos. Y finalmente se acabe por hoy esta celebración, esta fecha, en conmemoración y se le rinde un homenaje, un culto a la Patrona de América y las Filipinas. Contigo, Paola. Bien, gracias, Ayer, por su informe efectivo.